Pensé la alteridad en el sentido más fuerte del término, es decir, la posibilidad de pensar cuando nos encontramos con ese absolutamente desconocido, y por eso puse el altero entre comillas, que sería otro nombre del alien también, entre comillas, que es ese punto donde nosotros no tenemos ni un diagrama cognoscitivo ni emocional como para poder saber algo acerca de eso con lo que nos encontramos. Y bueno, la idea es ir pudiendo pensar esto en relación a ciertas modalidades actuales, de encuentro con esto inasimilable, y sobre todo la manera en que el psicoanálisis permite pensar, o sea, nos aporta algunas categorías dadas su praxis para ver de qué manera esta alteridad es constitutiva del psiquismo, es constitutiva de lo social, pero que en estas épocas y en estos tiempos se produce una forma de configuración de la relación con lo altero que es propia de este tiempo, que por momentos nos parece como catastrófica, por momentos nos parece como una violencia inusitada o incomprendida o sin sentido, y bueno, trato de transitar por esas cuestiones acerca del tema de lo alteroso.